Si, soy aquel idiota que la regó Estaba enojado, juro no era yo Muy arrepentido te pido perdón No, era mi cabeza falsa decisión No sé qué pensaba, el celo me ganó Y ahora por celoso pago un gran terror Regresa conmigo, vuelve por favor Prometo comportarme en toda ocasión ¿Dónde te has metido? Tú dime, yo voy Si me oyes borracho, es porque te extraño Te lo juro que ahora estoy Borracho arrepentido Tomando compas los amigos, perdido en el olvido Sin ti yo ya no soy el mismo Orgulloso, aguerrido, inventando motivos Para conversar contigo Borracho arrepentido Paseando botellas de vino Paseando botellas de vino Muriéndome en el vicio Completamente enloquecido Por verte en el vicio Por verte en mi vida Esperando este día Para que vuelvas conmigo Y ya regresa mi amor Y puro liberal Regresa conmigo Regresa conmigo, vuelve por favor Prometo comportarme en toda ocasión ¿Dónde te has metido? Tú dime, yo voy Si me oyes borracho, es porque te extraño Te lo juro que ahora estoy Borracho arrepentido Tomando compas los amigos, perdido en el olvido Sin ti yo ya no soy el mismo Orgulloso, aguerrido, inventando motivos Para conversar contigo Borracho arrepentido Paseando botellas de vino Muriéndome en el vicio Completamente enloquecido Por verte en mi vida Esperando este día Para que vuelvas conmigo